¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba derecha! Aquí sería abajo derecha, ¿vale? Para salir hacia la derecha, hacia la izquierda del jugador Pero hacia la derecha nuestra, ¿no? Aquí sería arriba izquierda y nuevamente, bueno, hice arriba izquierda, ¿vale? Bueno, ya estoy viendo ahí los mandos como sería, ¿vale? Y bueno, vamos a poner algunos ejemplos Empezamos con este, ¿vale? Pero, ya digo, ¿eh? Seguramente sea uno de los regates más sencillos del juego del año pasado Verba Top Spin, aquí estáis viendo como nos llevamos el balón con ese... Con ese bola así flick Aquí nos lo vamos a llevar también, fijaros Lo voy a poner, digamos, en grande esa toma, ¿vale? Para que la veáis Pero, ya digo, es un regate sencillo como el Verba Top Spin Pero mantenemos RB o R1 pulsado Es así de fácil, así de sencillo Luego hay combos que os iré enseñando, ¿vale? Como, por ejemplo, levantar el balón para hacer una chilena, etc, etc De momento, os dejo con unos goles que, por supuesto, son offline, ¿vale? El juego todavía no ha salido Pero, bueno, espero que os gusten, ¿vale? Ya sabéis, like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, 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 chao Ya sabéis, ya sabéis Y nos vemos en el siguiente vídeo La música de la calle La música de la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!